Muy bien, hablamos de las clases, claro, estamos a un mes, pero podrían empezar con medidas de fuerza. En este caso, en Neuquén, si no se llega a algún acuerdo entre Aten y el gobierno, la próxima paritaria. Fue una marcha en la que estuvieron presentes todas las organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de educación en la Mesa Paritaria Nacional. Una representación de casi 1.200.000 compañeros y compañeras. Y con esa fuerza que da la unidad, bueno, expresando y reclamando, primero, por la continuidad de la instancia paritaria, expresamos claramente el rechazo al techo que pretende imponer el gobierno nacional en complicidad con muchos gobiernos provinciales. Y también exigiendo medidas que tiendan a defender lo que son las actuales condiciones jubilatorias contra la armonización que plantea también el gobierno nacional, la última ley sancionada del año pasado. En este marco se dio un paso importante, no significa con esto que se haya podido poner un freno definitivo, pero sí una señal muy clara de que hay un rechazo mayoritario en todos los trabajadores de la Argentina. Aquí en particular nosotros en Neuquén, bueno, fuimos a la movilización, ya estando otra vez aquí, tenemos una agenda de trabajo para llevar adelante, vamos a convocar el próximo 13 al plenario provincial, luego estamos convocando un encuentro provincial de trabajadoras y trabajadoras de la educación el 18 de marzo, de febrero, perdón, en la ciudad de Cutralcó, y ahí, en función de lo que surja de la mesa que convoca el gobierno, que es el día 17, estaremos convocando asambleas como última fecha el 1 de marzo, y un nuevo plenario el día 3 para ver, bueno, en qué condiciones llegamos al momento previo al inicio del silo lectivo. Si no se habilita la negociación paritaria, vamos a estar en un escenario de conflicto nacional, y en Neuquén no estamos ajenos a eso, la discusión en cada provincia está de alguna manera condicionada, también por lo que indica el gobierno nacional y su pretensión de ese techo, porque así dice que va a ser inflación, y nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso, así que esperemos que no sea así, es lo que venimos planteando hace mucho nosotros, que el gobierno debería haber convocado con más anterioridad a esta instancia de discusión, fíjense que el día 17 es casi una semana antes del inicio del silo lectivo, muy sobre la fecha, esperemos que ya tenga alguna propuesta concreta para hacer, y que sea acorde lo que vamos a ir a reclamar los trabajadores. ¡Gracias!